Que somos la indefinición absoluta nosotros, que somos la gente que más clara tiene las cosas. Y lo dice un tío del PSOE, que es lo indefinido, vamos, pero tal cual. Este vídeo debería empezar con la música del nodo y no ponemos porque tiene derechos y nos denuncian. Ah, es verdad. No podemos ponerla un poco y después reclamar el uso justo. Bueno, pues lo hago yo. Nos lo quitan. Ya está, no voy a hacer más que nos cae el copyright. Aquí viene música del nodo. ¿Cómo están los medios de comunicación, Robert? No nos sacan en toda la campaña. No nos sacan cuando nos amenazan de mujeres islamistas y el Reino de Marruecos mueve una campaña contra nosotros. Pero cuando irrumpimos y se les ponen un poco de corbata... Hay casi 47.000 razones para sacar el pasado. Hay 47.000 razones para tener miedo, Izquierda Progre. Poneros las pilas, de verdad. Esa guía. Bueno, ¿por qué estamos aquí? El diario.es, el nodo oficial entre ellos, bueno, está ellos, público, hay más gente intentando ocupar ese puesto. No se ha hecho un artículo. No se ha hecho un artículo con el siguiente titular que se llama El Frente Obrero de Roberto Vaquero obtiene 46.530 votos en las generales. Vale. Joder, Robert, ya estás en titulares. Progre, ya existes. Bien. Ponen esta foto. Bueno. Frente Obrero. Dice, por lo que no obtiene representación. Muy buen análisis. Gran análisis, sí. Primera frase que ya choca, ¿vale? Frente Obrero es una formación nacionalista y de izquierdas. Vale. Ni somos nacionalistas ni, sobre todo, somos de izquierdas. Ni esforzándonos, Robert. Lo entienden, ¿eh? Porque, mira, vale, lo de nacionalistas entiendo que lo usen como para atacarnos, pero de izquierdas, ya lo hemos dicho nosotros. Pero si esta gente dice que somos fascistas. Claro. Ignacio Escolar está confuso. El diario.es está blanqueando al Frente Obrero. Cuidado. Que se opone frontalmente a lo que ellos consideran una izquierda identitaria que antepone los derechos de las minorías, incluidos los inmigrantes, a los intereses de la clase trabajadora española. Pero ¿y por qué pone las comillas en española? ¿Y por qué? Porque no lo hemos dicho nosotros. O sea, querrá especificar algo. Eso es, claro. ¿Me pueden explicar por qué pone las comillas en español? ¿Y me quiere explicar por qué defender derechos de los inmigrantes significa defender las fronteras de las mafias? Aquí hace falta Burofax, Pau. Dicen, su líder Roberto Maquino fue condenado a más de dos años de cárcel cuando era secretario general de Reconstrucción Comunista por participar en el envío a Turquía de militantes españoles que acudieron a luchar contra el ISIS. Esto, para empezar, es que es cuestión de no saber buscar. No es Turquía, es Siria. Madre mía. Y no le condenaron por eso a Roberto. Y aparte, al final no fue a más de dos años. Si no, hubiera ido a la cárcel. Muy fina en análisis. Es todo mal. Todo lo que ha buscado es mal. Ignacio Escolar, por favor, documéntese un poco. Voy a mandarlo a la lista de los Burofax, un momento. No creo que ya, Fermín, ya manda a Burofax. Sí, yo creo que sí. Lo cambiarán o les llevaremos a juicio. A todas las cosas de honor lo vamos a llevar a juicio. Hay mucha gente, bueno, mucha gente no, pero hay alguno que está ahí riéndose en plan que si no fuera a pasar, y va a pasar, va a pasar y nos van a pagar. Y luego, además, el dinero que saque, dependiendo de a quién sea, lo vamos a donar a gente diferente. Eso es para... Por ejemplo, lo que le vamos a sacar a Irán Chubarela lo vamos a donar a la asociación Amanda para luchar contra el transgenerismo este loco que hay ahora. Así que les vamos a dar la pasta a ellos, con todo mi cariño, hacia la gente de Amanda, no hacia Irán Chubarela, obviamente. Sí, la gente de Amanda son gente muy sacrificada. Os recomiendo ir a verles porque son gente muy guay. Sí. Esta es la información que encontramos, o sea, ya de primeras mienten, dicen que somos izquierdas, nacionalistas, ok. Lo de Turquía, todo mentira. Pero bueno, sí, antislamistas somos, sí. No nos gusta el Irán político, sí, es verdad. Sí, es verdad. Es que ahora hay fobia. Y no es miedo, es disgusto, o sea, no nos gusta. O sea, no, no, es que ahora con el tema de las filias, las fobias, todo el mundo usa como un lenguaje pseudoclínico, pero es que no es real. Simplemente no queremos que implanten un régimen islámico en España ni que la sociedad en sí se islamice. Pero eso no es que tengamos miedo. Ah, yo tengo muy claro lo que es. Y no es una cuestión de miedo. De hecho, fijaros por lo que me llevaron a juicio. No es por tener miedo, precisamente. La cuestión es que no nos gusta. Ya, pero que no te guste algo no significa que tengas una fobia. Pero ahora hay que patologizarlo todo, excepto lo que hay que patologizar, que lo despatologizan. Pero bueno, en eso sí que no voy a entrar. Voy a poner un ejemplo del fútbol, pero no lo voy a poner porque la gente se vuelve loca con el fútbol. Yo solo espero que la próxima ministra de Igualdad nos resuelva estos problemas que tenemos. Es que tampoco me gusta, no sé, el independentismo o rufián. No me gusta ni no tengo rufifobia. Yo sí que tengo rufifobia. Simplemente es que me disgusta profundamente. Pero ya está, no hay más. Me declaro rufifóbico y no quiero volver a verle ni en la tele ni en internet en ningún lado. Cordón sanitario a mí mismo, por favor. No quiero verlo. Venga, sí, sí, sí. Viene fuerte, viene fuerte la información. Ya, y escuchad, ojalá, esto es, o sea, vamos a leer el último párrafo que ya viene fuerte. Pero esto es todo lo que han decidido investigar sobre nosotros. El nuevo partido de Vaquero ha obtenido cierta difusión en redes sociales, difundiendo sus entrenamientos paramilitales en plena... Un momento, un momento, un momento. Yo los entrenamientos que he difundido son... De gente haciendo flexiones y cosas así, eso no es paramilitar. Y de cuando he competido yo y de cosas así que me subían las peleas. El ejército, básicamente. Fin. Fin. O sea, esto la mente lo vamos a denunciar. Esto no hemos difundido ningún entrenamiento paramilitar. Para esta gente, hacer una flexión es algo paramilitar. Claro, es fascista y disciplinado. Es que hay que tener cuidado mucho. Entonces, claro, yo tengo una mentalidad y una visión de la vida, que tiene cultura física y esas cosas. Pues claro, le suena entrenamiento paramilitar, pero es que los paramilitares se dedican a otras cosas, como dar golpes de Estado, ese tipo de cosas. Nosotros, por hacer deporte, no somos paramilitanes. ¿Sabes qué es paramilitar también? Enviar a militares españoles a apoyar la guerra de Ucrania y el gobierno al que apoya el diario.es. En plena naturaleza, porque claro, si vas a la naturaleza, eres fascista. Si en vez de estar todo el día adicto al pueblo, por ejemplo, los chavales, te dedicas a ir a cosas de campo, de paseos, de escalada, de... No sé. Eres fascista. Y eres fascista por eso. Es que el señor pintor austriaco empezó así, además. Sí, sí. Tiendo la naturaleza, fue la base de todo. Eso es la mano del parvatería. De ahí el nombre de su puz. Roberto Maquero no se ha hecho famoso por vídeos paramilitares de nada, ni incluso por los entrenamientos que hemos subido, que ni siquiera los hemos subido al canal de Roberto. Creo que el canal de Roberto tiene otra trayectoria bastante más importante que ha conseguido 46.000 votos. Dice, cierra difusión y es como, mira, más que tú. Más que este periodista, Pedro Águeda. Pero mucha más. Y aquí debería poner desinforma, Pedro Águeda. Dice, participando en un scratch a Íñigo Rejón, más recientemente en un duro debate con Macarena Olona, organizada por la Fundación Cajasol. Mira, duro debate no fue, fue duro repaso. Fue dura humillación, eso fue lo que hubo. Y de repente, Pedro, casi ha multiplicado en más de 10 los votos obtenidos por el Caminando Juntos de Olona. O sea, pero es que ellos han obtenido muy pocos también. O sea, eso tampoco es muy meritorio. No, pero hay que decir. Robert no solo humillaba a Macarena Olona en un debate. En las elecciones ha habido doble humillación. Va a tu casa y no vuelvas, señora, por favor. La señora que consiguió el pinchazo de Vox, eh, Robert. Para todos los que estáis diciendo que he causado el pinchazo de Vox, como tío, por favor. Vete a hacerte fotos con tus no votantes. Ay, Dios mío, de verdad. ¿Qué se esperaban haciendo la presentación en un puto? Y encima nos llama clasistas. Y es como, no es cuestión de clasismo. Es que un puto es una empresa. Con un empresario. O sea, es ridículo. Le has pedido permiso al empresario para ponerte a grabar allí. Obviamente. Bueno, permiso o lo que sea, pero sí. Sí, sí, sí. Ay, Dios mío, de verdad. Gran nota desinformativa. Sigue así, Pedro. A mí la foto me gusta. Mira, pon la foto, pon la foto. Sí, la foto al menos. Joder. No está mal. Ay, me encanta ver a nuestros compañeros ahí. Sí, al menos no ponen fotos de hace 15 años para intentar desvirtuarnos. Esto es una foto de ahora, tío. El feto, pero oye, en la pancarta pone otro nombre. Son ellos. A mí lo que me gusta es que hay muchas cosas antiguas que han pasado al olvido de verdad. Ya. Y que parecía que no, ¿eh? Parecía que no. Pero es que, a ver, señores, estamos dando que hablar y toda la gente que nos ha apoyado a las elecciones. Hemos conseguido que el diario.es reconozca que existimos. Un aplauso. Ahora les toca pasar a la fase que decía Robert de ahora hay que tenerles miedo. Y rompe el fascismo paramilitar del Frente Obrero. Hay que tener miedo. Naturalista. Naturalista. En nuestra sociedad. Que encima les gusta la naturaleza. Serán fachas. No solo les gusta entrenar, sino que encima les gusta la naturaleza. Esto es fascismo de manual. Están tramando cosas. Quiero acabar con el imperio malasañero del este. Mientras tanto, un porcentaje de votantes de sumar, yendo al campo a conocerse a sí mismos con el dinero de sus padres. El romanticismo naturalista es su máxima expresión. Que nos dejen en paz, por favor. Que nos dejen en paz. También nos han hecho a ver. Nos han hecho el artículo que yo sí. Solo a nivel anecdótico, si queréis podéis ir a verlo. Si quieres que aumentemos algo, cómodo de eso también. Si te haces ilusión, no te hagas más. Un poquito de ilusión me hace. Solo por verlo por encima. Solo por hacernos sufrir. Solo por hacernos sufrir un poco. Sí. Sí, sí, totalmente. ¿A qué aspira el Frente Obrero? A ver, las tildes, ¿eh? Empezamos mal, chicos, con las tildes. Esto es un medio supuestamente de... Bueno, es que esto no es serio, tío. NuevaTribuna.es. Aquí sí que ha imperado el miedo. Javier Pérez Cobo, ¿vale? Este hombre de aquí. Nos tiene miedo, ¿vale? Secretario de Memoria Democrática de la Comunidad de Maldés. Ese puesto es como el que tiene el bote con la avispa. Tío, no se enseñan a poner tildes. De verdad. ¿Cómo que qué hago hablando? Esto me está sentando mal ya, ¿eh? No sabe escribir. Más reaccionarios a la par de insignificantes de la política. Bueno, pues si estás hablando de nosotros, lo mismo nos gusta insignificante. Esto es antes de las elecciones. Habría que ver este tío que saca, él, siendo él la cabeza. Ay, Dios. Muy bien. Y aquí se pone a decir que renegamos de las figuras históricas. Que somos la indefinición absoluta nosotros. Que somos la gente que más clara tiene las cosas. Y lo dice un tío del PSOE. Que es lo indefinido, vamos, pero tal cual. Y ojo, ¿eh? Dice, desde el Frente Obrero niegan el sistema actual. ¡Oh, qué fascistas! Su constitución es el sistema partidista. Madre mía, terrible. Sin embargo, se presentan a las elecciones. ¿Con qué objetivo? Derrocar al régimen. Y dice, no tiene ningún sentido que se interese en el sistema corrupto de partidos. Tío, eres de la jueza. Escucha, el PSOE no debería de poner corrupto, entre comillas, o está admitiendo que es un corrupto. Es que, Robert, ya sabes que si no controla las tildes, a lo mejor las comillas tampoco, ¿eh? Se definen obreros y niegan los avances sociales. Hombre, depende de lo que sea el avance social. Si es el obaño no binario, sí. ¿Niegan los logros del sindicalismo? ¿Cómo vamos a negar los logros del sindicalismo? Los están destruyendo todos. ¡Tu gobierno! Sin vergüenza, tío. Dicen temas como la inmigración, las habilidades que un boxeo me lo haría, asustan. Y es como, será tío. Claro. Porque hay gente que escucha lo nuestro y dice, vale, boxo muy tibios, ¿eh? Eso es lo que pasa, señor. De verdad, tío. Dice, el Frente Abril es una relación marginal en términos políticos, pero existe para que gente como sus dirigentes puedan satisfacer su ego personal y vivir holgadamente a costa de estos militantes, que en general son jóvenes radicalizados. Mira, a mí me iría mucho mejor si no estuviera en el Frente. Pero vamos. Pero profesional, ¿eh? Infinitamente mejor. Sí, sí. ¿Quién puede decir esto mientras están las juventudes del partido que es la mayor empresa corrupta de España? El PSOE. Es verdad, es que es ridículo. Él está en una cosa que es un negocio. Es una máquina. Toda la gente que está ahí quiere aspirar a vivir de la política. Ellos son la carroña, la ponzoña de este país. Sí, a nosotros, no sé, por ejemplo. Es un tío que escribe en Nueva Tribuna, tío, que se retire de la vida. Y normal que no le dejen en ningún otro sitio. No pone ni tildes. Una rata puede tener cualquiera, pero esto no es una rata, es todo el rato. Así cierra, ¿eh? Dice, no creo que el Frente Obrero aspira a superar su marginalidad actual. Sí lo hacemos. Mira las elecciones. Se vive más cómodo en el victimismo y en el infantilismo de todos. Son malos a este tema. No, se vive más cómodo estando en un partido como el tuyo y siendo un vividor. Aquí nos comemos juicios. Robert ha comido cárcel. O sea, ¿de qué estamos hablando, señores? Tengo que decir que al menos este tío ha recurrido a nuestro programa para intentar poner algo nuestro. No como el tío del diario punto es, que a pesar de ser del nodo, como este, no ha sido capaz ni de mirar lo que decimos. Gracias, periodistas, por vuestro desinterés. Solo consigue que más gente se interese por nosotros y nos quiera votar y afiliarse. Y unirse a esto. ¡Ay, los medios! Bueno, Robert, la segunda etapa empieza de verdad. Ahora que hemos dado un puño sobre la mesa, van a empezar a hablar de nosotros. Invitadnos a debates. Si somos tan malos... Y muy malos, por cierto. Pero van a hablar. Sí. ¡Ay, madre! Invitadnos a la tele. Y a la radio. Aprovecho este vídeo. Yo creo que ya lo decimos. Los enemigos de la etapa anterior ya están enterrados. Ya hemos pasado a la siguiente fase del cementerio. Señores que conozcan gente con radio, ayúdennos. Queremos llegar a la radio también. Queremos tener un programa de radio. Yo tengo audiencia. ¿Alguna radio? ¿Darnos un programita? Empezamos dos horitas a la semana nomás. Tenemos audiencia y calidad. Bueno, señores. Muchísimas gracias. Yo no quería hacer este vídeo. Pausí, así que dejad en los comentarios qué os parece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!